Las explotaciones de ganado bovino invierten grandes cantidades de dinero en la nutrición y suplementación alimenticia de sus animales con el objetivo de ver los resultados en la ganancia de peso y asimismo en la productividad del lato. Es tan importante este aspecto que el ganadero debe hacer un seguimiento juicioso tanto del aumento como de la disminución del peso de los bovinos ejecutando el pesaje de manera periódica. La pesada en una finca, llámese lechería, doble propósito o ganadería de carne, es importante básicamente porque nos da los parámetros productivos necesarios para saber si vamos de para adelante o vamos de para atrás. Es tan sencillo como eso, para ponerlo en esos términos bien sencillos. Importante en la parte de la lechería y el doble propósito, pesar todo el tiempo los animales nos da elementos suficientes para saber si debemos hacer un ajuste o no en la suplementación que estemos dando a los animales. Y eso va a repercutir en que animales bien nutridos son animales que nos van a cargar más rápido, van a entrar mucho más rápido en celos después de entrar, después de haber dado cría. Y lo mismo, van a ser unos animales que antes de todo el proceso, cuando pasan de su etapa de terneras a novillas de levante, son animales que van a entrar mucho más rápido a etapa reproductiva, que es lo que realmente uno necesita que entren lo más rápido posible. Todos los animales de la explotación deben ser pesados, preferiblemente mensual o cada dos meses máximo, incluso los terneros recién nacidos. Deben permanecer cuatro o cinco horas con la madre y luego pasar por la pesa. Nosotros siempre, siempre los pesajes los hacemos en las horas de la mañana. Ideal es el periodo que tenga, digamos, entre comillas, de mayor ayuno el animal. Buscamos que el animal esté lo menos cargado posible de alimento para que la medida que demos sea lo más exacta posible y corresponde a lo más justa al peso que realmente tiene el animal y no vayamos a tener un desfase por X cantidad de silo, de palmiste o de lo que le estemos dando de suplemento al ganado. Obviamente, pues, la idea es hacerlo. Nosotros lo recomendamos hacerlo en las horas de la mañana. Entre más temprano, pues, obviamente, más real, digamos, el dato del pesaje. Usted puede implementar el método de pesaje que esté a su alcance. Puede hacer uso de la cinta bobinométrica, que es el sistema más económico, báscula electrónica o mecánica, siendo estos dos últimos métodos eficientes, pero requieren de un costo de inversión y mantenimiento. Siendo estos dos últimos métodos eficientes, pero requieren de un costo de inversión y mantenimiento. Además, se recomienda llevar un registro escrito de los pesos por animal. Los registros son importantes, digamos que eso es parte fundamental o la razón de ser de una de esas prácticas que tengamos dentro de la finca. El registro es el que nos va a permitir, a través del paso del tiempo, determinar si lo que estamos haciendo está bien o está mal y dónde tenemos que estar haciendo esos ajustes. Eso es básicamente lo que nos permiten los registros. En el caso de los pesajes, pues obviamente al tener una fecha, nos va a determinar en qué potrero estaban los animales, qué alimentos estaban consumiendo en ese momento los animales, para entrar a analizar si debemos hacer ajustes o no sobre la dieta. El pesaje bovino, además de determinar la efectividad de la nutrición que se le está brindando a los ejemplares, ya sea en potrero o establo, también permite al productor establecer las falencias en pasturas o suplementación y ejecutar estrategias de mejoramiento.